Programa La Clínica es Nuestra, impulsado por IMSS Bienestar, busca consolidar el sistema de salud en México. A través de esta iniciativa se convoca médicos especialistas y se establece el sistema de abasto institucional, con el objetivo de garantizar el suministro adecuado a las unidades médicas. Zoe Robledo, director general del IMSS, resaltó que La Clínica es Nuestra busca mejorar las condiciones físicas y de equipamiento, así como el acceso a medicamentos en las unidades de salud de primer contacto. Es importante mencionar que los centros de salud que atienden a comunidades con una población de entre 500 y 6.000 familias deben contar con al menos un médico y dos enfermeras. Esta estrategia opera en 2.122 municipios distribuidos en 10.668 localidades de los 23 estados donde IMSS Bienestar tiene presencia. Como resultado de estas acciones, se anunció la entrega de un bono para médicos especialistas, quienes son basificados al momento de su contratación. Se han contratado 7.226 médicos más, incluyendo recién graduados, beneficiados por becas de residentes y aquellos provenientes de convenio con los servicios de salud de Cuba. El objetivo es garantizar que todos los centros de salud cuenten con al menos dos médicos generales para cubrir la atención los siete días de la semana. Además, se busca sumar 5.850 profesionales más para alcanzar esta medida. En cuanto al abasto de medicamentos, se ha firmado convenios con Birmeds en los 23 estados adheridos a IMSS Bienestar para que esta entidad sea operadora de la megafarmacia y el bienestar y distribuidora hasta la última milla. Esto asegurará un suministro eficiente y oportuno de medicamentos a todas las unidades médicas.